Y se rompe el amor, y hay distancia entre los dos Pero al faltar las caricias, regresamos y es mejor Te amaré, de mil maneras, aunque lo quieras Te amaré, te amaré, te amaré Aunque se apague el sol, aunque muera vivo Te amaré, te amaré, te amaré Te amaré Disculpimos muchas veces, y es que es tu forma de ser Chocas veces con la vida, y no hay nada que hacer Y se rompe el amor, y hay distancia entre los dos Pero al faltar las caricias, regresamos y es mejor Te amaré, de mil maneras, aunque lo quieras Te amaré, te amaré Te amaré Aunque se apague el sol, aunque muera vivo Te amaré Te amaré, te amaré Te amaré Te amaré, de mil maneras Te amaré El mundo da vueltas, el sol siempre queda Como te quedas siempre por siempre Crepada en mi mente Te amaré, aunque no quieras Te amaré Te amaré Eres tanto para mí Compañera en las tristezas Mi argumento, mi princesa Te amaré De mil maneras Te amaré El mundo da vueltas, el sol que domina tu ventana Seré la luz que llega en las mañanas Te amaré, aunque no quieras Te amaré Seré tu amante, soñador Seré tu eterno probador Seré el volcán que enciende tu ilusión El mundo da vueltas, el sol siempre queda De mil maneras Yo te amaré El mundo da vueltas, el sol siempre queda Con mis caricias Yo te amaré Aunque no quieras Te amaré, te amaré El mundo da vueltas, el sol siempre queda El mundo da vueltas, el sol siempre queda Con mis caricias Yo te amaré Te amaré Yo te amaré Nella distancia Yo te amaré 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 Con el donado Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré